¿Cómo interpretar la recomendación del paisaje urbano histórico? Por cierto, una observación antes de empezar. Yo voy a hablar prácticamente sobre la recomendación, cómo interpretar la recomendación del paisaje urbano histórico, pero concretamente en el artículo 22 exactamente habla de que se ha de buscar la integración armónica de las intervenciones contemporáneas en el entramado urbano histórico. Y lo dejo y me voy a poner con lo mío. Bien, cuando habíamos hablado, sin entrar mucho en muchos conceptos extraños, que con esto del paisaje es fácil, hemos hablado de que me planteara o que yo hablase sobre plantearnos una pregunta, que es si el concepto de paisaje urbano histórico sirve para trabajar sobre patrimonio cultural en pequeños núcleos rurales. Y lo que voy a hacer, puesto que tenemos 20 minutos y hay que hacerlo más o menos muy dirigido, es intentar contestar a esa pregunta. Este es un concepto que nació, además, específicamente para las ciudades y para determinados problemas, pero bueno, avanzando el final, yo creo que sí, creo que sí, con los razonamientos que vamos a ir viendo. En primer lugar, hay que señalar también que la traducción, la que anda por ahí, de la propia recomendación al castellano es bastante mala, bastante mala en ciertos aspectos, en fin, en ciertos aspectos que dan lugar a confusión. Incluso entre los dos idiomas oficiales también hay diferencia entre el inglés y el francés. Por eso he puesto arriba, en algunos sitios, lo que dice la recomendación, digamos, en el idioma oficial, en inglés, porque sustituir aproximación, que es lo que pone tanto en inglés como en francés, por noción, que es lo que pone en castellano, puede dar lugar a ciertos equívocos. Primera cuestión, y sobre todo, es que el paisaje urbano histórico es una aproximación. Es cierto que luego, dentro de la recomendación, bueno, pues hay cosas que tienen una cierta ambigüedad, pero una cuestión que es muy habitual, que es confundir esto con una categoría de entrada, e incluso mirando solo la recomendación, no tendría mucho sentido. Es un método, una forma de trabajar sobre patrimonio urbano. La primera cuestión es que la propia definición que da en los artículos 8 y 9, la zona urbana resultante de una estratificación, el contexto, más luego toda la retaíla de disciplinas y miradas que hay en el 9, no nos están hablando de paisaje. No es, ni mucho menos, que todo eso no forme parte del paisaje, que sí. Pero realmente no es una definición de paisaje. En todo caso, tiene tres cuestiones que quedan claras y no dejan de ser un avance dentro del mundo del patrimonio cultural. Primero, que dice textualmente en el preámbulo que se reconoce el carácter dinámico de las ciudades vivas. Segundo, que se habla de que hay que considerar, sobre todo aquí en este artículo 9, la ciudad globalmente como un todo, no es una parte distinta, separada de la otra y además con su entorno. Y tercero, asumir ese carácter híbrido, o sea, la intensa interrelación entre lo natural y lo cultural. Ninguna de estas tres cosas es nueva, como se formule, ya eran bastante conocidas. Pero, bueno, subrayarlas de momento ya es una cuestión que está bien. Pero vamos a ver si no nos define paisaje y centra en esa aproximación basada en el paisaje la propia recomendación, cómo hay que trabajar. Y la propia recomendación nos da una pista, una pista muy débil que no suele seguirse, pero en el glosero de definiciones, cuando habla de lo que en castellano se tradujo como planteamiento paisajístico, en inglés es la aplicación de la aproximación paisajística, me interesa, se refiere a la Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza y al Fondo Mundial, pero me interesa, y esto también está sacado de la recomendación, que habla de que ese planteamiento paisajístico es un método. Es importante, no es un objeto, no es una categoría, es un método, una forma de trabajar. Otra cuestión es que la recomendación no dice nada más, y en la mayor parte de los debates que ha habido no se ha planteado cuál es ese método, que es el principal problema que tiene hoy este concepto. Bien, pues si vamos al cuál es el método o cuál es la concepción con la que trabaja la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, en este caso, con la que denomina categoría 5, que es la de paisaje protegido, nos interesan varios asuntos. Bueno, primero, que no lo voy a tratar aquí, es que para la Unión Internacional las áreas protegidas tienen una única definición. Todo lo demás, como se ve en ese gráfico, son grados. Por tanto, el paisaje protegido es un grado. No es una categoría, no es una aproximación, sino un grado de protección, que es el grado de aquellas áreas que se protegen, pero tienen las condiciones menos naturales, pero todavía están protegidas. Y dentro de la documentación que tiene la Unión Internacional para explicar cómo es o qué significa esta categoría que se introdujo en el año 1994, estos que hay aquí son extractos de los propios manuales. Me interesa señalar estas partes. Primero, hablan de que el paisaje es universal y ocurre en todas las partes. Por tanto, frente a la visión tradicional del paisaje como objeto a proteger patrimonialmente y, por tanto, con un valor excepcional, nos remite, ya que se ha hablado de J.B. Jackson, Jackson Manning, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del concepto de paisaje ordinario. Un concepto que, además, ahora está absolutamente vivo aquí porque es el que se materializará después en el Convenio Europeo del Paisaje. Por tanto, incluso esta misma primera frase podría haberse llevado perfectamente a muchos de los manuales que hay sobre el Landscape Character assessment, todo ese tipo de trabajo del Reino Unido para empezar a plantear también esa aplicación del concepto de paisaje ordinario. La segunda cuestión es que plantean que esta categoría de paisaje protegido es un medio adecuado para planificar y gestionar la sostenibilidad. El paisaje puede ser heredado del pasado, pero se le debe de gestionar para el futuro. Por tanto, también hay un concepto de categoría, de grado de protección, pero bueno, categoría patrimonial que también va dirigido hacia la acción en el mundo natural. Y, por último, este párrafo del que me interesa, sobre todo, aparte de que se interesa la gente, en el medio, en todas estas cuestiones, me interesa la parte final. El concepto para la Unión Internacional es, a la vez, un tipo de área protegida y un proceso de gestión. Por tanto, incorpora las dos visiones. También es verdad que señalan, en bastantes ocasiones, que, en todo caso, la finalidad de esta categoría es la protección del medio natural, porque es una categoría que pertenece a esto. Es una visión que, trasladada del patrimonio cultural, pues es bastante válida. Y, aunque no nos hayan dado ni una definición de paisaje ni un método, podemos, vamos a decir, intentar construir nuestra interpretación de cómo debemos entender qué es la aproximación paisajística, asumiendo y trasladando, traduciendo, lo que se plantea para la categoría 5 del patrimonio natural. Y esto, que sale también de uno de los manuales, precisamente el que explica, el que desarrolla cómo se ha de interpretar esa categoría, cuando se plantea, en la Unión Internacional, viene a plantear, viene a decir que hay que superar la visión del pasado, y vuelvo, estoy hablando todavía de patrimonio natural, que piensa que es una cuestión de naturaleza del pasado y de atributos físicos para incorporar en la ecuación a la gente, al presente y a lo inmaterial, a los valores asociados. ¿Esto es paisaje? Pues sí. Dentro de las muy diversas visiones que puede haber, lo que está empezando a hablar es que el paisaje, ante todo y por encima de los elementos, es una estructura de relaciones. Podríamos meternos con, si es holístico y tiene una existencia diferente de la de las partes, pero vamos, no voy a entrar, además porque me han pedido que no me meta en berenjenales de ese tipo, así que me voy a ceñir al camino que está. Es una estructura de relaciones. Es más, es una estructura de relaciones particular. Tiene un carácter. Los diversos elementos que lo conforman generan algo que es único, que diferencia a un área de las que tiene en su entorno, a lo que se le ha llamado tradicionalmente carácter. Este cuadro que está aquí sería una de las descomposiciones que se hace dentro de esta metodología. Claro, ese carácter, ¿cómo se manifiesta en el paisaje que es material? Pues se viene a plantear que se manifiesta a través de unos elementos que se denominan claves. Una clave en el paisaje, ante todo, es visible y significativa. Es algo que se puede ver, que tiene significados o al que se le pueden atribuir. Combinando los elementos, los factores que intervienen en el paisaje, aquí hay una posible formulación, puede haber muchas, y evidentemente tiene algo de subjetivo y de simplificador. Pero combinando los factores esenciales, deberíamos de ser capaces, ahí se dirige toda esta metodología, de formular un carácter y de identificar las claves que existen en el paisaje, que se ven y que pueden, tienen o pueden tener significado. Claro, hasta ahora estamos hablando de análisis. ¿Es una herramienta de análisis? Sí, hasta ahora yo creo que todo el mundo asume que mirar lo que sea como si fuera un paisaje es un método de análisis adecuado. La cuestión es cuando, además, añadimos el resto de las cosas. La primera es que es un proceso, pasado a presente, y dentro del proceso, si tenemos que trabajar, para trabajar me refiero a parte de hablar de que es un ente dinámico, etc., y todo lo que se puede plantearse o eso, lo que nos interesa dentro del proceso es que cada uno de los elementos que está ahí tiene sus ritmos, y son ritmos diferentes. No van, no evolucionan de la misma manera. El propio concepto de paisaje ya encierra una cierta categoría de conflicto, más o menos, en función de la inercia que tenga, pero esos ritmos no son ritmos idílicos que funcionan todos a la vez. Y, por tanto, tenemos que pensar en ritmos, en ritmos distintos a la hora de interpretar, pero también en ritmos de los cambios. Cuando algo está cambiando, una de las cuestiones que nos interesa, lo señalaba Joan Nogué, es no solo que haya cambio, claro que hay cambio, lo habrá, queramos o no, y lo que nos puede preocupar cuando se viene con la perspectiva de que el paisaje, para protegernos de determinados cambios, lo que nos interesa es en qué medida esos cambios alteran el carácter o en qué medida la intensidad de esos cambios, de esos ritmos, la velocidad a la que ocurren, puede alterar también toda esta cuestión. Y luego la percepción. Hablando de la percepción y en el paisaje, podríamos estar hablando, bueno, pues hasta dentro de tres años, si es lo que veo o es donde vivo y todo, si es un elemento objetivo o reside en la mirada, eso son cuestiones importantes también porque implicaría cómo tengo que trabajar. Pero no voy a entrar en todo eso. Sí que me importa señalar dos cuestiones que también son esenciales. Hay miradas y hay miradas diferentes. Por ir también a filosofía de la naturaleza, se habla de las miradas externas y las internas, las miradas estéticas y las miradas informadas, en fin, hay muchas, pero lo que nos interesa es que no todo el mundo lo ve de la misma manera. Y no estoy hablando de la percepción individual, sino de la percepción colectiva, porque es con lo que se puede trabajar. Y también hay actores que son los que pueden intervenir. Al final, lo que tenemos que trabajar siguiendo todo este proceso es con el carácter, con los ritmos, con las miradas y con los actores. Para pasar del análisis al diagnóstico, y hoy ya ha salido, tenemos que empezar a trabajar con mecanismos de participación para convertir todo eso que era un análisis y podemos formular ese carácter para convertirlo realmente en algo que nos permita decir en qué dirección trabajamos. Esas miradas, por ejemplo, siempre hay un conflicto latente entre, y más en casos, con problemas de baja densidad, como se ha hablado, no solo de poblaciones, baja densidad en muchas cosas. ¿Qué prima? ¿La supervivencia? ¿Prima la vitalidad del territorio? ¿Prima el buscar determinados recursos? Y entonces, ¿podemos estar dispuestos a asumir determinadas pérdidas porque nos interesa más salvarlos? Nosotros, no es que tenga solución, nos interesa todo, pero dentro de ese todo hay que buscar el equilibrio y formular esa línea donde reside ese equilibrio que se busca, por tanto, hacer un diagnóstico de qué es lo que le ocurre, es un asunto muy complicado. Además, tenemos que ir, y ahora voy al Convenio Europeo del Paisaje, una de las grandes implicaciones del Convenio Europeo es que hace equivaler la calidad del paisaje a la calidad de vida de los habitantes. Creo que se puede transponer perfectamente, pero también la forma de trabajar frente a esa idea de la vitalidad del territorio o de un ámbito histórico de patrimonio urbano. Y los habitantes y la calidad de vida de los habitantes no es nunca una cuestión sencilla. Realmente, todo esto debería de plasmarse también con un intenso proceso de participación y no he estado hablando de métodos de delimitación de unidades de paisaje ni de ninguna otra cuestión de este tipo en objetivos de calidad paisajística. Y ese es un campo bastante complicado que tiene que ver, sobre todo, con esa participación, la creación de consensos, porque, lógicamente, y además es lícito, no todos los actores tienen la misma mirada ni los mismos intereses y tenemos que decidirlo. Por tanto, y con eso, para llegar al final de la pregunta que nos estábamos planteando y utilizando también una expresión que aparece en la propia recomendación, que es curioso, que dice si se interpreta adecuadamente lo que significa la aproximación del paisaje urbano histórico, no hubiéramos echado nada de menos que nos dijeran cómo interpretarlo adecuadamente. Pero bueno, esto que estoy planteando yo es una visión de cómo se puede plantear esa interpretación. Entonces, con lo que he estado planteando hasta ahora, mi respuesta a esta cuestión, a si sirve, es que sí. Y es que sí, porque, por más cuestiones, pero estas cuatro son, especialmente en el mundo rural, muy importantes. La primera es la presencia y la potencia de lo natural, incluyendo en lo natural algo que no lo es, paisajes agrarios y demás, pero digamos que tiene un gran contenido natural. En el medio rural, normalmente, y en pequeños núcleos, es mucho más potente, es muy difícil abstraerse, además de muy difícil, no tiene sentido, abstraerse de esa visión. Y eso, además, es algo que entra directamente en la forma en que hoy entendemos que hay que intervenir en la ciudad o en los núcleos, en esa idea de todo lo que tiene que ver con el capital natural, el capital social, y cómo todo eso debe de ir unido. Por tanto, es muy relevante. La segunda es algo que ha dicho ahí, que también ha citado Juan Luis esta mañana, pero que es que hay que tenerla muy presente. Hay que considerar el núcleo como plenamente inmerso en su entorno territorial, pero en el caso del mundo rural nos puede llevar muy fácilmente a plantear que los problemas o los principales problemas son más territoriales que propiamente urbanos, y a lo mejor las soluciones o los tratamientos también tenemos que acometerlos desde una perspectiva territorial, a la escala que veamos más adecuada, pero territorial, trascendiendo no ya el propio conjunto histórico declarado, sino incluso el propio municipio o todo ese aspecto del encuadre territorial. Una tercera que, bueno, parece que es menor, pero creo que es importante, trabajar desde este punto de vista obliga a trabajar sobre el caso, no a partir de métodos exportables. Puede haber metodologías que se puedan exportar, sin duda, pero hay que trabajar apegados al caso. Es inevitable, o sea, ya para formular el carácter y dentro de la definición que da la metodología británica o el propio convenio europeo o en general, el carácter tiene algo de diferenciador con respecto a su entorno. Cuando se delimita una unidad de paisaje, se está delimitando porque tenemos algo que nos permite decir, con fronteras muy difusas y toda la complicación, que esto se diferencia de lo que tiene alrededor, en alguna manera. Por tanto, nos obliga a trabajar sobre el carácter específico de los lugares, lo cual está bastante bien porque mucho de lo que hemos visto y muchos problemas derivan de aplicar conceptos globales a cada caso. Y es más, en el caso del patrimonio, uno de los problemas que suele existir en el medio rural es la aplicación de una normativa que no está pensada para las dinámicas en las que muchos están inmersos. trabajar desde este concepto y es verdad que luego está la normativa y hay que ver qué capacidad hay, flexibiliza de alguna manera o no flexibiliza, adapta, nos obligaría a adaptarlo a las circunstancias concretas de cada caso. Y, por último, señalar que, además, trabajar desde este concepto va encaminado a la acción. no puede quedarse en el análisis porque el análisis está bien, pero si no va a la acción no es nada. Por tanto, es una herramienta y como tal la concibe, hemos dicho, el propio concepto de paisaje protegido de la Unión Internacional o como tal la concibe el Convenio Europeo del Paisaje, que puede ser un marco también traduciéndolo porque no está pensado para ser aplicado al patrimonio y hay que adaptarlo. Pero también la traduce el Convenio Europeo del Paisaje. Por tanto, otra gran ventaja de trabajar desde este concepto es que tiene que ir dirigida a la acción. He puesto en paréntesis lo de gestionar porque lo que es la gestión entraría en una cuestión que ya también trasciende a quien esté trabajando o a la propia población es si hay capacidad real para poderlo gestionar. Pero, desde luego, como objetivo creo que podría ser muy interesante. Por tanto, y como resumen, porque ya estoy en el tiempo, ante la pregunta de si sirve el concepto urbano histórico, lo que estoy planteando es que sí, que sirve y que hay que hacer el esfuerzo de aplicarlo. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien. Intervenciones. Turno de preguntas, intervenciones, observaciones. Hay una cuestión que te quería comentar, José Luis. A mí me surge siempre una duda cuando planteamos este tipo de medidas orientadas a la gestión, orientadas al cambio, orientadas a la participación. si realmente estamos hablando de paisaje en ese sentido perceptual, en el paisaje como lo que recogemos, o realmente estamos hablando simplemente de territorio como generador de esa imagen que al final es lo que parece que se refieren las cartas de paisaje. a mí me cuesta mucho hacer la distinción, sobre todo cuando nos metemos en planificar hacia la gestión que es realmente el kit de la cuestión, porque realmente donde fallamos no es en el planteamiento global, sino es en la gestión posterior. Es que esa es una de las cuestiones filosóficas que tenía prohibidas. Es decir, los métodos para trabajar incluso a veces se les llaman, creo recordar... José Luis. ¿No se me oye? Tienes el micrófono activado, pero no se te oye. ¿Hay algún problema? Sí se oye, sí se oye, Luis, yo por lo menos estoy oyendo. No sé, ¿se me oye o no se me oye? Sí, sí, vale, vale. Bueno, pues viene, tiene, creo recordar que los métodos les llaman holísticos y paramétricos, hay toda una historia si se trabaja de abajo arriba. Sí, si realmente lo que estamos haciendo es aplicar unos métodos que no son los adecuados y me explico. Si el paisaje tiene existencia, digamos, externa al observador, pues los métodos que utilizamos son perfectos. Si estamos planteando que es una forma de mirar y por tanto no sería en ese sentido equivalente al tema de territorio deberíamos trabajar de otra manera, deberíamos trabajar desde métodos sociológicos identificando miradas, preferencias, todo ese tipo de cosas. Digamos que nos resultarían a mí personalmente, me imagino que a mucha gente y de ahí la gran virtud de quien está trabajando en participación social y generando nuevos métodos es, nos obligaría a trabajar a partir de ahí. solo podríamos definir el paisaje a partir de cómo se percibe. Tampoco es que eso sea ideal, hay que trabajar con las dos, pero efectivamente entre pasaje y territorio hay una línea muy tenue y también eso exige que la participación esté y sea real y esté muchísimo más implementada en todas las fases, desde el principio, desde la primera mirada hasta la última decisión. Y ya he dicho que aparte la gestión es otra cuestión porque ahí entraría a ver si hay capacidad de gestión real a partir de las normas, de los medios, etcétera, etcétera. Podría haber como mucho y yo creo que ya sería difícil ser capaces de plantear los objetivos de calidad paisajística con todo ese tema de la teoría del consenso social, etcétera, etcétera. Y luego ya la gestión es lo ideal, pero efectivamente no conozco muchos casos en los que eso se haya podido conseguir. Creo que no te he contestado, pero bueno. Yo quería hacerte una pregunta, José Luis. Bueno, sí. Dime. Sí, resulta que hay dos visiones muy consolidadas de aproximación paisajística, una que podríamos llamar el paisaje visual, que es precisamente la que ha desarrollado los principios de la baleta, pero que también está en la recomendación del paisaje urbano histórico. Y por otro lado, la visión, vamos a llamarlo del paisaje geográfico con todas sus escuelas, que puede ser la española catalana, la británica famosa de identificación de paisajes con su carácter, etcétera. Pero ya vinculándolo a la ordenación, yo lo que no veo es salvo los objetivos de calidad paisajística, y salvo todas estas herramientas que trabajan las vistas significativas y sus conos visuales, etcétera, las siluetas, etcétera, que también está por ver si se desarrolla o no su técnica, no acabo de ver cómo podemos gestionar, hablan de gestión patrimonial de áreas urbanas históricas desde el punto de vista del paisaje. A mí me parece que nos quedamos cortísimos. No sé si he formulado bien la pregunta o me he hecho un lío yo solo. No sé si lo he entendido, pero bueno, voy a intentarlo. Si no, pues bueno, contestaré lo que… Bueno, en primer lugar, yo no he hablado de lo visual en ningún momento y efectivamente el hecho de que la recomendación no parezca, me parece peligroso. No porque no sea importante que lo es, no porque no tenga sus métodos que hay que tenerlos presentes, pero hay mucho peligro de volvernos al primer cuadro que hemos visto de la Unión Internacional y decir, hombre, hemos quitado la naturaleza, pero hemos dejado el pasado y hemos dejado la escenificación, la escena. Y claro, la escena por sí sola no tiene mucho sentido. Yo particularmente, pero no sé cómo, vendría a interpretar el asunto como al identificar la calidad del paisaje con la calidad de vida y partiendo la idea de qué paisaje se ve, que tiene una existencia material aparte de que sea una forma de mirar, que algo debe de verse bien con todas las copillas que hay que ponerle a ese bien porque está sano, porque está sano, porque está vivo, porque se mueve y no porque lo maquillemos. Y claro, trabajar mucho sobre lo visual puede acabar siendo un tema de maquillaje más de curar síntomas hasta en la medida en que podamos y desde luego probablemente no se verá tan bien cuando esté sano como cuando esté bien maquillado. Y luego, la cuestión de la gestión, volvemos a lo mismo que decía con Pedro. La gestión tiene que ver con qué herramientas tenemos. Yo creo que es que podemos llegar a planificar y eso es muy complicado, a que haya un consenso sobre cuáles son los objetivos de la calidad paisajística, que haya un consenso hacia dónde queremos que se dirija un territorio. Ahora, tener la capacidad para aplicarlo y más cuando estamos hablando incluso a nivel territorial de áreas rurales y del rural profundo, pues hombre, estaría por ver. Por lo menos creo que merecería la pena intentarlo, pero desde luego me parece complicado, sí. Gracias.